Se levantó la medida de fuerza debido a la conciliación obligatoria que teníamos vigente, que se nos anunció por intermedio, que no nos llegó a nosotros personalmente porque nos encontrábamos desplazados en las empresas para ver el cumplimiento y con las asambleas permanentes con los compañeros. La medida de fuerza era el adoramiento como considero todos los meses. El atraso en los sueldos, en el pago del sueldo en tiempo y forma, todos los meses también nos ponen la conciliación obligatoria. Si esto es reiterativo, yo no encuentro el folleto de que seguía poniendo consideración obligatoria si todos los meses la siguen violentando ellos, que son las empresas las que no nos pagan en tiempo y forma, nuestros haberes. Y nos deben en el mes de septiembre, que no se nos ha hecho el pago todavía hasta la fecha, del 100% del sueldo. Algunas empresas han hecho unos pagos parciales, una o dos, las demás no han acreditado nada. Era que se había colocado acá la emergencia del transporte, pero que en la cual se ponía una cláusula que se nos iba a pagar a nosotros los choferes en tiempo y forma nuestros haberes. No se ha cumplido nada, lo único que saben así es que el trabajador sigue esperando. Acá hay una problemática que la vivimos desde el primer momento que nosotros ingresamos, esta comisión comenzó desde el primero de enero, desde el primero de enero a la fecha, ningún mes se hizo el pago en tiempo ni en forma. Tuvimos ese paro histórico que fueron de los seis días más los dos días que venían a nivel nacional, pero bueno, hasta la fecha no hay ningún tipo de solución. Las empresas vienen reduciendo los servicios, cada un coche sacan a uno, que está en la reducción de servicios por los horarios. Entonces también ahí se ve perjudicado tanto que cuidan al usuario, que tiene que terminar esperando 20, 30 minutos para que pase un coche a otro. Y más cuando hay conflictos en el tránsito, cuando hay problemas en el tránsito, se hace más difícil para llegar, entonces son las esperas que sufren esos usuarios que tantas veces ellos los utilizan, bueno, ellos sufren ahí. Entonces, ¿por qué no hacen que cumplan la frecuencia como corresponde para que los servicios sean de acorde a lo que necesita el usuario? Ya nuestro sueldo ya está vencido, el viernes pasado venció nuestro sueldo. Hasta hoy en día, bien, gracias, estamos esperando. Gracias.